Yo te voy a decir, Basti, por qué uso lentes siempre. Bueno, aprieta el uno. No. ¿Aprieta el uno? Aprieta el cuadro. Hey, chicos. Hoy día más azul, más frío y más... con más olor a tierra mojada. Muchos querían que lloveran los miércoles porque íbamos a estar en nuestras casas, pero no. Yo soy de los que están contentos de que está lloviendo y tener la fortuna de poder irme caminando. En verdad, un privilegio. No queremos ir por un viaje, ¿no? Podríamos salir del palacio y ver el mundo. ¿Es seguro? Claro, me confías. Ay, ay, ay. ¡Qué hombre más rico! Concento, chiquillos. Estamos en vivo y en directo. Ya publiqué. Preparando todo para salir en vivo y en directo en A lo Loco Radio. La radio más A lo Loco de los internet. Así es. Y estamos comiendo... Pancitos con palta porque somos millonarios. Porque fuimos a censar y nos dieron mucho dinero. Nos dieron el terrible bono, hermano. ¿Qué pasa? Que reconozco mientras hace la radio. Muy bonito. Vamos, vamos, A lo Loco. Perfecto, ya terminamos A lo Loco. Nos fue bien. O sea, tuvimos unos problemas ahí de audio, pero estábamos aprendiendo. Sí, estábamos trabajando para mejorar lo que es A lo Loco Radio. Pero creo que iba por un buen camino. Igual salió bonito. Pero está en Facebook. Pero estamos en Facebook. Facebook.com.slash A lo Loco Radio. Es súper difícil perderse, hermano. Es de noche. ¿Cómo, cómo? Sí, pues de noche. ¿Por qué estoy con él? Porque el blog. Yo te iba a decir, Basti, ¿por qué uso lentes siempre? Lo que pasa es que si me grabo así, tú no veís que estoy viendo la pantalla, ¿cachai? En cambio si hago así y veo la pantalla, se ve como raro. Hola amigos, ¿cómo están? No, ¿cachai? Entonces... Veo la pasta en broma, mirá el lente. Sí, pero quiero encuadrarlo. La otra respuesta es que así lo hace Casey Neistat y yo quiero ser como que es. Ah... Fiesta. Fiesta. No sé cómo llegué aquí o no. El destino me trae siempre para acá. Aquí hay un universo. Una y otra vez el improvisar y adaptarse para así poder vencer. Pucha con algo loco. Estamos tratando de profesionalizar un poco la transmisión. Hacerlo en vivo. Subirlo a YouTube. Sin tanto... Yo estoy buscando que sea más sencillo. Dependemos mucho de la tecnología. Así que hay que ponerle bueno a eso. Antes tenía la sección que aprendimos hoy. Lo que aprendimos hoy es que no siempre las clarificaciones se llevan a cabo. Y eso está bien. Don't panic. Debo decir que no puedo pedir más de este día. Mucho frío, nublado y hay un exquisito olor a perro mojado en las calles.